Y vamos a ver este tema que es de la ley de la gravitación universal, donde nos pide calcular la fuerza de atracción que existe entre el planeta Tierra y este astronauta, que se encuentra a una distancia de 160.000 metros, es decir, 160 kilómetros. Hemos investigado también la masa de la Tierra, que es de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos, todos esos son aproximados. Entonces tenemos la masa del astronauta, que es de 81 kilogramos. Ahora, teniendo los datos principales, lo que nos queda hacer es sustituir todos en la fórmula. Sin embargo, otro, digamos, otro dato importante es la gravitación universal, que tiene un valor aproximado de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados, ¿ok? Este es un aproximado, ¿no? Pero vamos a dejarlo así como está. Entonces, nuestra fuerza de atracción va a ser igual a esta constante universal, que es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados por el producto de las masas. Es decir, la masa de la Tierra, que sería de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos, y obviamente la masa del astronauta, que serían 81 kilogramos. A su vez, todo esto tiene que estar dividido sobre la distancia al cuadrado, es decir, los 160.000 metros que tenemos ahí como dato, pero al cuadrado, ¿no? En este caso son metros, ¿no? Metros por acá. Entonces, la fuerza va a ser... Yo ya hice la multiplicación, es decir, esta masa, perdón, la constante de la gravitación por la masa de la Tierra por la masa del astronauta, nos da un total de 3.2264 por 10 a la 16 sobre 160.000 metros. Que tiene que estar elevado al cuadrado. Haciendo esta división, es decir, los 3.2264 por 10 a la 16 sobre 160.000 al cuadrado, nos da un total de 1.26... 1.2603 por 10 a la 6 newtons. Obviamente, ya no consideré las unidades acá, porque yo sé que el resultado me va a dar en newtons, pues se trata de una fuerza de atracción. Entonces, al tener ya esta respuesta, entonces nosotros podemos dejar el problema hasta ahí. Ahora, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, qué relación tiene esta fuerza con respecto a la masa que tiene el astronauta si estuviera en la Tierra, por ejemplo. Si el astronauta no estuviera en la Tierra, tendría un peso, por ejemplo, de su masa, es decir, los 81 kilogramos, por 9.81 metros por segundos cuadrados. Que es prácticamente el valor de la gravedad que le hemos asignado nosotros frecuentemente a los objetos aquí en Tierra. Ahora, sería 793.8 newtons el valor de ese peso. Si yo lo relaciono, es decir, los 1.2603 por 10 a la 6 newtons, se movió por aquí, a la 6 newtons, y lo divido sobre el peso que me dio aquí, que es de 793.8 newtons. Vemos que la relación es aproximadamente 1.587, perdón, 87.69. Como newtons y newtons son, si yo lo divido me daría 1, pues es una cantidad dimensional. Lo que quiero saber es cuántas veces es la fuerza de atracción en relación al peso que tiene esa persona en la Tierra. Es decir, 1.587.64 veces es la consideración de fuerza que se le aplica a esa persona, bueno, que tiene esa persona con relación a su estancia o la permanencia que tiene en el planeta Tierra. Entonces, yo he resuelto ya el ejercicio, se resolvió aquí un ejercicio muy sencillo también, que está explicado en el blog. Y el otro, sin embargo, es un tema o un ejercicio que requiere un poco más de análisis algebraico, ¿no? Y que al final deducimos que nos queda un cuarto de la fuerza principal del problema, ¿no? Si te ha gustado y le has entendido, por favor, yo te sugiero que lo compartas, le des me gusta o lo tuitees, para personas que realmente necesitan aprender también, ¿no? Espero que les haya gustado el video y gracias.